Para ti querida amiga, madre mía Es Jaguai Quinto de Ica Querida amiga, tu bien sabes que a veces que a pesar de todo me siento sola Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga, a pesar de la distancia aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría Querida amiga, te daría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga, madre mía Madre, hoy te recuerdo y mi corazón te busca Madre, porque tu vida es mi vida Madre, porque tu eres el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido Madre, hoy te recuerdo y mi corazón te busca Madre, porque tu vida es mi vida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque a mi lado has sufrido Este es un homenaje de Jaguai Quinto para todas las madres Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Madre, porque tú eres el amor que no se olvida Gracias.